...que va a acelerar seguramente, y se viene solito, salió Adli, y esto es gol de Pipita, y Guaí... ¡Gol! 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 ¡Argentino! Me picaba la garganta, había un anuncio, los goleadores son así, Diego, el Pipita no lo había tocado, casi no había participado, error en el fondo de Alemania, gana la Argentina en la agonía del primer tiempo, uno a los celos, y sigue Gonzalo Higuaín. A ver, aquí está la maniobra, corta Argentina, con Samuel, cabezazo, todo ahí quedan los centrales de Alemania lejísimos, y Higuaín aprovecha hasta el error del arquero que sale porque uno de los centrales de Alemania llegaba por ahí tal vez a Jotalo Higuaín, y después la definición del delantero del Madrid.